Me dices, te debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos Pero como te es, quemándote tanto, puedo mirar una banca de fe Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible Puedo intentar, pensarlo y sufrir, me diga el corazón que te olvide Siéntalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mí Porque yo no puedo, inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí es tu asombre, vivir sin ti Como te olvido, inténtalo tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!